Tras la polémica que tuvo el Poder Judicial de la Federación con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, los salarios de los ministros quedaron estipulados en el Presupuesto de Egresos 2019. El pasado 7 de diciembre el ministro Alberto Pérez Dayán aprobó suspender la ley que establece que ningún funcionario público puede ganar más de los 108.000 pesos mensuales que percibe el presidente de México, por lo que para el Presupuesto 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, solicitó aumentar el sueldo a los ministros en 0,21%. Asegura la dirigente de Morena, arroba Jade Cole, que no hay ningún desencuentro entre el presidente, arroba López Obrador barra baja, y la arroba SCJN tras la negativa de ajustar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a la reducción de salarios. PIC.twitter.com barra ilscocchejotad, criterio noticias, arroba criterio 9, 9, 7 FM, diciembre 18, 2018. De acuerdo con Nación 321, los ministros de la SCJN Luis María Aguilar, Margarita Beatriz Luna, José Fernando Franco González y José Ramón Cosío, quien se retiró hace dos semanas, ganaron en 2018 4.659.489 pesos, lo que significa que su remuneración mensual fue de 388.291 pesos. Ministros de la Corte ganarán 2,8 veces más que AMLO en 2019. www.https.com barra barra t.co barra icuno gvd7 al pic.twitter.com barra 9 blbpkmvd5, jluisarandaf, arroba JOLUARFA. Decembre 16, 2018. Los tres ministros que llegaron al cargo antes de que se realizara la reforma para que ningún burócrata ganara más que el presidente de la República cobrarán 390.674 pesos mensuales, por lo que en 2019 recibirán un total de 4.688.093 pesos anuales. Los siete ministros restantes ganaron durante este año 247.078 pesos mensuales, un total de 2.964.1938 pesos al año. Sin embargo, el próximo año ganarán 254.000 pesos por mes y 3.053.608 pesos anuales. El sueldo de los ministros aumentó mensualmente 7.389 pesos, sin embargo, el presupuesto general del Poder Judicial registró una disminución de 6 millones de pesos. www.pid.twitter.com barra Tiyad 94C01, informativo 102, arroba informativo 102, august 11, 2018. De acuerdo con Vanguardia, los magistrados electorales a los que se les aplicó la reforma tendrán una remuneración de 3.067.224 pesos, mientras que los consejeros de la Judicatura ganarán al año 3.080.063 pesos. Con información de Vanguardia, Nación 321 y el Sol de México foto, Isaac SQI VLCU ART OSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.